¡Pues nada chicos! Bienvenidos a Parra Penis y Camina. Que pase lo que pase, te haremos sentir bien. De dentro, intro. Vale pues chicos, estamos aquí de vuelta a nuestra querida serie. Dios, que la gazo ha metido eso. Estamos aquí de vuelta a nuestra querida serie de Pokémon Hergolf Random Lock y bueno, como veis en el layout por allí... Ahí. Está, a ver, le he hecho dinero. Primera. Tenemos a un Noctowl, que es la evolución del Hut Hut que atrapamos en la episodio anterior, que es de lo más interesante. Bueno, como veis he subido a todos a nivel 20. A ver, esperad, salid un momento. He subido a todos los que estaban a menos nivel a nivel 20. O sea, a Tony G, a Víctor, a Adri y a Crodaz. Los subí a nivel 20 y boned. Y Sergi están a 30, a 30. Están a muy, muy buen nivel. Y este Víctor es de lo más interesante. Ahora, si vemos los datos, es tipo dragón volador. Era dragón volador y tiene pulso dragón, que es uno de los ataques más potentes del tipo dragón. Me gusta mucho. Además tiene alivio, que también nos puede venir muy bien. Deseo oculto, que también mola bastante. Y puño bala, que tiene prioridad. Así que, no sé, ha salido muy interesante. Cuando le velemos un poquito más y le suban las estadísticas va a ser mejor incluso. Pero en cuanto a ataque y ataque especial, es muy potente. Eso me gusta, me gusta. La verdad es que estoy muy contento con esta. Así que, bueno, vamos a seguir donde estamos y hoy tengo muchas... ¿Bug? ¿Really? ¿Bug? Bueno, en fin. Luchamos y que se quite el bug. Hoy tengo muchas cosas que contaros. A partir de hoy va a haber menos vídeos en el canal y... a lo mejor, por ejemplo, la serie de Pokémon la tengo que grabar el mismo día porque mañana empieza a trabajar. Sí, empieza a trabajar y es un horario muy grande. Os contaré en un videoblog de que voy a trabajar porque a lo mejor os interesa alguno. Pero es un trabajo guay que tengo ganas. Tengo ganas. Y entonces, pues, tengo que dedicarle mucho tiempo. Pero bueno, ya os contaré más detenidamente lo que es. Solo era para avisaros que a lo mejor me pedís en un capítulo que le ponga a vuestro nombre un Pokémon y no puedo hacerlo hasta tres capítulos después, que sean los de la semana siguiente y eso. Así que lo siento. Espero que no me moleste, pero básicamente tengo que cumplir mi futuro también. Así que, venga, va. Vamos a tirar de Psicobomba, que yo creo que debería matar a este Skliplum. Y... se quedó un pese. Hidrobomba. Cuidado con Hidrobomba. Soy tipo fantasma. No sé qué. No me tiene que hacer nada. Perfecto. Vale. Y vamos a hacer, yo qué sé, Garra Metal por hacer algo. Ah, un restaurar todo. Muy bien. Un entrenador. Así, porque sí, tiene un restaurar todo. Menos mal que usaba Garra Metal. Vale, pero se muere de un golpe. Así que, perfecto. Vale, sube a Adrián nivel 21, lo cual me congratula bastante. Y va a sacar un Makuita. Voy a seguir luchando. La verdad es que yo puedo tirar ahora bastante bien. Son nivel 18. O sea, no tengo ningún problema con nuestro Friar Ligar. Nostro, Sergio. Así que, perfecto. Hoy tengo que grabar cuatro episodios de esta serie. Así que, si me notáis un poco más cansado en alguno, entenderlo, ¿vale? Que es por el tema del trabajo y eso. Pero estoy muy, con muchas, muchas ganas de grabar. O sea, no sé. Ahora, ¿en serio? ¿Soy invisible ahora? ¿En serio? Pero, ¿that bugs? ¿Vale? ¡Oh! ¿Lol? ¿Caes? No me acordaba de esa animación, por Dios. Vale, en fin. Voy a quitar a... Voy a poner de primera nuestro Nocturl. Que Nocturl puede ser interesante tenerla ahí. Vamos a mover. Lo vamos a poner aquí por Adri. Y es que tener Nocturl de primera fue interesante. Mirad cómo mola. Eso es verdad. Nos lo había enseñado. El script es genial. Y, por cierto, aquí tengo una Pokémon. Voy a cogerla. Voy a cogerla. A ver. ¿Qué nos ha tocado? Pero te he encontrado un caramelo raro. Puede venir bien para evolucionar algún Pokémon. Vamos. O sea, para subirla el de nivel, porque básicamente más no puedo hacer. Solo que le quita felicidad. Entonces, pues me... Primero, de que no tenga que usar, pues no lo uso. La verdad. ¿Por qué se me está quedando ahí tan pillada la webcam? No lo sé. Es que lo estoy viendo. Ese objeto va a ser interesante, porque hay un tío entre medias. Así que... Vale. Vamos a ver. A ver. ¿Qué me inquietas? Yasmina debe de estar preocupada por ese Pokémon. Ni siquiera sonríe. Ese programa Faros que os he comentado. Bueno, se comentan. El primer episodio. Ya no sé cuándo lo dije. Pero bueno, venga, va. Nos saca un Lupuni. Parece interesante. Vamos a ver si nuestro Víctor es capaz de hacerle pupa. Mirad lo que hace el pulso de la mano. Vamos a ver. Lupuni usa romperrocas. Cuidado con romperrocas. ¿Cuánto me quita? ¡Eh, eh! ¡Fuera, os mal que le he matado de un golpe! Se ha quedado dos peces. Vale. 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 Me sé de alguien que ya no puedo volver a utilizar en el episodio y hasta que cure. Vale. Bulbasaur. Vale. Voy a cambiar de Pokémon, obviamente. No me la pienso jugar. Porque tiene puesta la garra rápida que se le ha dado a Víctor porque es de los más lentillos. Pero no me apetez de jugármela. No me apetez de jugármela porque puedo tener algún ataque interesante de este Bulbasaur. Y aunque sea una primera evolución, fundirme. Porque ¿habéis visto lo que me ha hecho ese Lupuni? ¿Habéis visto lo que me ha hecho ese Lupuni? Vale. En fin. Puño sombra y este Bulbasaur debería morir. De un golpe. ¡Perfecto! Vale. O sea, me ha dado más problemas de lo que me esperaba. Me ha dado mucho miedo. En realidad he sufrido por nuestro Nocturl, que estaba tan contento de tenerlo y casi lo pierdo en el primer episodio. Pero bueno. En fin. Vale. Nos han dado un Ether. Vale. Para recuperar los PPs. Así que no me interesa mucho. Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a Pokémon. Y voy a quitar de primer puesto a Víctor. Pues si alguno tiene algún ataque de prioridad que no me gustaría. Y voy a poner a Crotax. A Crotax. Lo voy a mover aquí. En serio. ¿Qué probabilidad había de que tuviera Romperrocas ese tío? En serio. Vale. Vamos a ver. ¿Puedo ir por aquí directamente? No. Vale. ¿Eso es una ventana o es una puerta? Creo que es una ventana, ¿no? Sí, yo creo que es una ventana porque no creo que podamos ir por ahí. Creo que ya se subía directamente. Vale. Nos encontramos. Tiene tres Pokémon. Y tiene un Snorunt de primeras. Vale. A ver. Crotax debería poder hacerle daño. Un Hidrocañón. Sombrabil. Cuidado con Sombrabil. ¿Cuánto me quita Sombrabil? Poco. Bien. Bien. Es muy eficaz. Pero como parece que no tiene mucho ataque no tenemos muchos problemas. Vale. A ver. ¿Cuánto te quiere Hidrocañón? Bastante. Debería quitarte. No. No. Eso no es muy eficaz. Vale. ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué ataca otra vez? Vale. Voy a quitarme porque no me apetece tener problemas. En serio. Yo estoy intentando utilizar más a todos los Pokémon. Aparte Feral y Gariabonet. Pero es que no me la quiero jugar. Obviamente no me la quiero jugar. Uh. Es muy eficaz. Sí. Uf. Me ha quitado tanto. Vale. Venga. Sombrabil. Vale. Otra vez me va a quitar un poquito. Venga. Vale. Y muerto. Un golpe. Perfecto. Nos va a sacar ahora un... Un Gulpin. Vale. Puedo seguir luchando perfectamente. No va a dar muchos problemas. Es una primera evolución y no me merece la pena ni cambiar de Pokémon porque no va a dar casi puntos de experiencia. Así que... Bueno. Venga. Va. Vamos a tirar de ahí. Por cierto. Estoy viendo aquí el OBS y no veo el tiempo que llevo grabando. Vale. Gracias. Ya estoy. Perdonar. Un Magnemite. Mmm. Sí. Lo he echando. A ver. Es que es lo mismo. O sea. Estamos en el mismo problema. Es una primera evolución que, por cierto, no había visto nunca Magnemite aquí en el juego. Y mira que sería lo suyo. Pero no. En fin. Uh. Vale. Garra de metal. Cuidado. Ha usado conversión para hacerse tipo tierra. Vale. Tipo tierra. Si con onda en realidad va a ser neutro. Pero bueno. Mejor... No. Se ha quedado... Terremoto. Terremoto. Encima coincide estat a favor. Claro. Porque ha cambiado por el justo. Vale. Pero va. Me hace mucho menos mal. ¿Vale? Menos mal que soy tipo fantasma y no es muy FK. Pero... Perfecto. Muerto de un golpe. Muy bien. Vale. Bien. La verdad es que pinta bien la cosa. Me he acojonado con Nocturne. No puedo gritar mucho porque tengo a familiares durmiendo ahí. Está mi hermana y su novio durmiendo al lado. Así que no es plan de gritar mucho tampoco. Pero vale. Vale. Solucionado este. Croaz va bien. La actualidad va bien de vida. O sea. Puede utilizarle para levelear. Y si está aquí el evento. Que creo que sí. Me voy a bajar a curar. No. Todavía es que quedan más, tío. Quedan más. O sea. Lo siento que vayamos a perder todo el episodio de hoy en este faro. Pero es que prefiero irme a curar antes de nada antes de liarla. Porque me conozco y sé que la puedo liar muy parda. Y no es plan. No me apetece liarla. Quiero seguir con todos los Pokémon porque me gusta mucho el equipo que estoy teniendo ahora. Ah, que no puedo volver ahora. No me jodas. No me jodas que no puedo volver. No me lo esperaba para nada. Y no puedo curar. A ver qué hago yo ahora. Estoy acojonado. Me cago en la puta. A ver. Este faro no quiero que me traiga problemas. Por cierto. No sale ningún Pokémon en este faro y no puedo capturar ningún Pokémon en este faro. Porque no sale ninguno, básicamente. Vale. Aquí sigue habiendo entrenadores. Y tengo que luchar contra ellos. Sí, sí. Mira que son tocapelotas, tío. Uy, tengo el click ahí. Llevo todo el rato ahí. Vale, venga, va. A ver, ¿qué nos sacas ahora? Nos sacas un... Un torterra. Inicial. Tipo planta. Inicial. Tipo fuego. Nivel 20 ambos. No me la voy a jugar porque puede tener un ataque de tipo planta, básicamente. Y con tener estat a favor me puede hacer mucha pupa. Así que voy a sacar directamente a Sergio que nos... Agua lodosa. Vale. No era tipo fuego. O sea, ¿qué tipo era nuestro Clodaf? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo ahora mismo. Garra metal debería hacerlo pupa. Es un ataque muy potente. Casi. No tiene estat a favor. Es que si tú miras estat a favor, o sea, si tú fuera equipo a cero me hiciera ligar. O sea, ¿me tenía unas hostias? ¿Me tenía unas hostias? Es que es fantasma dragón, puede ser, creo que era. Joder, ya no me acuerdo, en serio. Esto que me cambien los tipos a los pokémons no me gusta. Venga, vale. A ver si nos podemos pasar hoy entero este faro, este gimnasio. Voy a decir, este faro. Lira me llama, no me interesas, gracias, Lira. Uh, un objeto ahí. Es que puede ser una poción. Vale, va a mirar ahora en cuanto me mueva. Es que va a mirar en cuanto me mueva. Míralo, míralo. Vale, vamos. Muy bien. Bien, vale, pasamos de él. Perfecto. A ver, coge el objeto, por favor. Ah, que le estoy dando la zeta. Vale, bien. Un super repelente. Bueno, me puede venir bien para alguna ruta que son un poco pesados, vale. Vamos a ver porque aquí ahora va a cambiar. En cuanto me mueva... Es que va a cambiar el audio, es que lo estoy viendo. ¡No! ¡Oh! Vale, lo hemos hecho bien, 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 bien. Mientras no tocamos que luchar. Muy bien, aquí están faros. Y esto es lo que tenemos que hablar. A ver, Yasmina. Este pequeñín siempre ha iluminado el mar por la noche, pero de pronto enfermó. Le cuesta respirar, pobre hijo. Dicen que hay una farmacia estupenda en Ciudad de Orquídea, pero está al otro lado del mar. Y no puedo dejar solo a Amphrey. Quisiera pedirte un favor. ¿Podrías ir a buscar la medicina por mí? Dejaré la entrada abierta, ¿vale? Sí, 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 sí. Bueno, me ha encantado. Bueno, yo pensé que el evento era simplemente que le íbamos a curar ahora. Y ya está. Sí, sí, pues nada. Vamos a Ciudad de Orquídea. O sea, supongo que este gimnasio todavía no le podremos hacer, que será el siguiente. Pero vale, vale, vale. Genial. Voy a curar, que es lo que me importa. Y tenemos... Ahora tengo una cosa que contarles de cuando estuve leveleando, hay dos rutas a las que podemos capturar Pokémon. Así que, cremitas. O sea, tenemos Ciudad... No, no, iba a llamarlo Ciudad Fierrica, pero no. Tenemos la ruta a la ciudad, que hay un sitio que haciendo surf puedes capturar un Pokémon. Y después tienes la ruta también. Así que, interesante. Hoy tenemos dos Pokémon por capturar, así que lo que nos queda de episodio va a ser para eso. Y a ver qué Pokémon nos salen. Voy a comprar también... Voy a ver si puedo comprar aquí Ultrabolsa en esta tienda, que creo que no. No lo sé, no lo he mirado. La verdad es que creo que no he entrado en esta tienda. Pero vamos a ver qué nos dicen. A ver, comprar. Y puedo... No, Superbols solo, ¿no? No hay... Nope. No, Superrepelentes. Pero no, tío. ¿Por qué no venden Ultrabols aquí, tío? Me fastidia. Vale, tenemos 22.000. ¿Puedo gastarme 6.000 otra vez? No hay ningún problema. Porque aquí pueden salir unos Pokémon muy interesantes, ¿eh? No sé, espero que... No sé si salga un legendario y voy a capturarlo, pero no, ya estoy viendo demasiado, ¿verdad? Vale, venga, va. Vamos a ver qué Pokémon nos va a salir. También os quiero decir que si el layout no está actualizado algún día de estos, ya os digo que voy a grabar más de un episodio, que no lo toméis a mal, ¿vale? O sea, yo intentaré actualizar lo siempre que pueda. Se lo pediré a Facu, como siempre, a FacinPlayer, y a ver si somos más capaces de hacerlo bien. Pero ya os digo, me toca acostumbrar todo esto, porque voy a trabajar... O sea, tengo instituto por las mañanas que tengo que recuperar dos asignaturas, que soy así de imbécil, y luego por la tarde trabajo de 5 a 10 de la noche. O sea, me tiro toda la tarde fuera. Entonces, pues, va a ser difícil el tema de grabar entre semanas, así que grabaré solo algún día y los fines de semana. A lo mejor alguna semana tenéis un vídeo o dos, como mucho, pero yo intentaré que siempre tengáis algo para que no os acordéis que si os apetece ver algún vídeo algún día, pues podéis verlo. Así que nada, es que además no quiero perder este hobby. La verdad es que me gusta muchísimo, pero tampoco quiero perder la oportunidad de trabajar. Es que encima voy a trabajar en algo que me gusta, así que... Vale, venga, va. Vamos a hacer surf aquí, que tenemos a nuestro Electabuzz con surf, a nuestro Torichi. Y mira, ahora es lo que digo. Ahora mismo se supone que estamos en la ruta 40. Pero si me muevo hacia la derecha, tenemos Ciudad de Lio, así que si sale aquí un Pokémon, técnicamente lo podemos atrapar, igual que el otro. Eh, son bugs del juego, no es culpa mía. Vale, y nos sale un... ¡Pfff! Un Wabuffet. Me, a ver, puede estar bien. Puede estar bien, sacamos a Crodad. Vale, vamos a ver qué le haces con Hidrocañón. ¿Qué le haces con Hidrocañón? Vamos a ver, Hidrocañón, ¿cuánto le hace? Dime que mucho, por favor, dime que mucho. Pero no tanto. ¡Uf! Un PS. Supersónico, no sé cuánto me va a quitar Supersónico. Además creo que le confunde, pero mientras que no ataque... Perfecto. Vale. ¡No! ¿Por qué me usa así? ¿Por qué me usa el Hidropulso? O sea, a mí no me va a hacer daño, creo. Vale, ya está, pero ¿por qué me uso Hidropulso? ¿XQ? No sé, no sé. Es mucha casualidad. Vale, tengo 27 Super Bowls. Creo que deberías atraparte de un golpe. O sea, de una Pokéball. Así que venga, una. Y se sale. Pero tío, eres un Wabuffet. Eres un Wabuffet. O sea, no eres nada. O sea, no eres nada como para que no atraparte, tío. O sea, no me seas como el Huthu del episodio anterior. Te vas a atrapar porque sé que te quieres venir a mi equipo. Es que yo lo sé. Tú lo sabes, yo lo sé. Uno. Dos. Bueno. Dos. Dos. Vale, a ver. Nos queda la mitad. Si usamos otras dos Super Bowls, debería capturarse. Está a un golpe. Está a un golpe. O sea, ahora mismo es que esto a un golpe. Uno. Va a ser más tocapelotas de lo que pensaba este Wabuffet. Vaya. A ver. No quiero tirarme todo el episodio intentando capturarte a ti. Me gustaría ir a por otro Pokémon también. Así que venga, va. Uno. Vamos. Uno. Si no lo capturé a la siguiente, le mato. Porque es un Wabuffet a nivel 12. Y no me voy a tirar de aquí todo el episodio. Lo digo en serio. Porque el repartir experiencia no sé cuándo lo consigo. Y me tendría que tirar de aquí mucho tiempo. Dos. Venga, voy a poner dos Super Bowls. Una. Dos. Tres. Hay que amenazarles, chicos. Hay que amenazarles. Si es que ya está, hay que amenazarles. Por eso, este Pokémon tiene nombre. O sea, este Pokémon ya tiene nombre. No hace falta mirarlo porque me acuerdo de que Lorenzo me pidió un Pokémon y no se le había puesto todavía. Así que, Lorenzo, aquí tienes rato un Pokémon. Va a ser un Wabuffet. No sé por qué tiene los labios pintados. No me acordaba yo de eso. Vale. A ver. ¿Quieres ponerle un moto al Wabuffet capturado? Sí. Y quiero que se llame Lorenzo. Es Lorenzo Cabeza del Oro. Por cierto, a mí me hizo mucha gracia el nombre por, ya sabéis, para os venís esas cosas. Pero bueno. Lorenzo. Enzo. Enzo. Zozozozozozozo. Lorenzo. En serio. En fin. Vale. Aquí tenemos el mote para Lorenzo. En serio. Espero que te guste Wabuffet. La verdad es que me parece un Pokémon súper carismático por el tema de... De... Leches. Por el tema de... Del Team Rocket y eso. Vale. Por aquí. O sea, dentro de lo que es la tierra normal no puedo capturar Pokémon. Tiene que ser haciendo surf, ¿no? Vale. Pues venga, va. Vamos a intentar hacerlo surf. ¿Quiero hacer surf? Sí. Quiero hacer surf. Y esto es la ruta 40. Así que aquí podemos capturar a otro Pokémon, que es lo que os decía. El buge este de poder entrar en Ciudad Olivo también. Así que, vale. Vamos a ver. ¿Quién nos sale como Pokémon de esta ruta? Ni más ni menos que un Maruak. Un Maruak a nivel 24. Uh. Maruak a nivel 24. Vale. Voy a cambiar de Pokémon y voy a tirar de Bonnet. Y voy a intentar hacerle absorber. A ver cuánto le quita. Porque es que... Vale. Empujón no afecta a Bonnet. Perfecto. 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 Absorber. ¿Cuánto te quita? Vamos a ver. Eres tipo normal. No lo eres. No sé qué eres. Mmm. Hace bien de daño. Bien. Empujón no me afecta. Perfecto. Así que yo creo que podemos tirar de absorber. Y este Maruak, en el caso de que se nos muera uno de los Pokémon, puede ser muy, muy interesante. Creo que si lo hago otro, se va a quedar a un PSG. Venga. Vamos, por favor. No te lo cargues. Y si te lo cargas, lo siento. O sea, no quiero que nadie se enfade. Pero, vale. Vamos a ver. No. Vale. Que a ver le va quitando menos. Eso me gusta. Vale. Me gusta. Absorber otra vez. Puedo hacerle otro perfectamente. Y... Ahí está. Vale. Perfecto. Ya no voy a hacer mal. Y él sigue sin afectarme. O sea, no me ha quitado ni un PSG. Así que si te capturas a la primera, sería una captura perfecta Maruak. O sea, te tendría mucho precio porque también me gusta mucho el Maruak que tiene Ash en el anime. O sea, me acuerdo cuando era pequeño, que era un personaje súper carismático. Y me gusta. ¿Tres? ¿Cuatro? La primera. Un Maruak capturado. ¿Pero qué me ha pasado hoy, chicos? Soy la polla. ¿Qué pasa? Vale. Ahora, este Pokémon no tiene nombre. ¿Sabéis a quién me recuerda así con la carita estirada y eso así en plan con las orejitas? Me recuerda a esa cosa que hay por ahí, tumbada. A que no os esperéis eso. Se va a llamar Bowie. Mira. Sí. ¿Por qué no? Why not. Why not. Voy a dejarla. Joder. Perdonad por el momento tembleque. Bueno. Más o menos. O sea, que... Joder. Que está torcida. Ay, bueno. Más o menos está bien puesta. ¿Vale? Se va a llamar Bowie. ¿Por qué no? O sea, ya sabéis. Si queréis que aparezca aquí, ponerme en los comentarios el nombre que queréis que le ponga al Pokémon y ya está. Pero ahora mismo, como no tengo, pues Bowie va a ser el caso. Se va a llamar el nombre de Bowie porque me recuerda él, básicamente. Vale. Bo. Bo. W. I. E. Bowie. Perfecto. Vale, pues nada. Vamos a ir dejando el episodio por aquí después de la tontería del siglo. 15 minutos. Perfecto. El vídeo perfecto. 15 minutos. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejad vuestro like. Y nos vemos en el episodio del martes en el que intentaremos viajar de Ciudad Olivo por el mar. No me acuerdo a qué ciudad teníamos que ir, pero tenemos que ir por aquí abajo. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Si es así, dejad vuestro like. Y nos vemos en el próximo episodio en cualquier vídeo del canal, chicos. Hasta la próxima. Adiós y te. ¡Nos vemos en el próximo episodio! Gracias.